El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes de la cuarta semana de Pasco. Salmo 2. Jesucristo es el Rey de las Naciones. Aleluya. Jesucristo es el Rey de las Naciones. Aleluya. El Señor me ha consagrado como Rey de Sion, su ciudad santa. Anunciaré el decreto del Señor. He aquí lo que me dijo. Jesucristo es el Rey de las Naciones. Aleluya. Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Te haré en herencia las naciones y como propiedad toda la tierra. Podrás gobernarla con cetro de hierro y despedazarlas como jarros. Jesucristo es el Rey de las Naciones. Aleluya. Escuchen y comprendan estas cosas, reyes y gobernantes de la tierra. Adoren al Señor con reverencia, sírvanlo con temor. Jesucristo es el Rey de las Naciones. Aleluya.